Mira por qué todos los famosos usan papel aluminio en los dientes. Todos queremos tener una sonrisa perfecta, pero algunas veces, por más higiénicos y disciplinados que podamos ser con nuestros dientes, necesitamos la ayudadita de algún producto o tratamiento. Hay una diferencia entre tener los dientes bonitos y tener los dientes perfectos, pero con este consejo podrás acercarte más a la perfección. Ya no tendrás que gastar en costosos tratamientos dentales, con un poco de aluminio y bicarbonato tu vida estará resuelta. Primero que nada, asegúrate de tener en tu hogar todo lo necesario para realizar este procedimiento. Solo necesitarás aluminio, pasta de dientes, sal y bicarbonato de sodio. Esta receta es ampliamente usada por muchísimas personas, pues no produce efectos secundarios de ningún tipo. Sin embargo, odontólogos recomiendan utilizar este método no más de tres veces al mes. Esto para no comprometer demasiado el esmalte natural que cubre los dientes. El procedimiento es súper sencillo. Primero que nada, coloca una línea de pasta dental en un recipiente. Agrega media cucharada de bicarbonato y una pizca muy pequeña de sal. Revuelve muy bien los ingredientes, hasta tener una mezcla homogénea. Agrega esta mezcla en un pedazo pequeño de aluminio con el que cubrirás tus dientes. Una vez que coloques el aluminio en tu boca y concentra la mezcla que está haciendo contacto con tus dientes, déjala descansar de 3 a 5 minutos, para después retirar el aluminio y enjuagar con abundante agua. Notarás que los resultados de este tratamiento son espectaculares. Así que realiza esta receta con confianza, pero sin abusar. Recuerda que es recomendable hacerlo no más de tres veces al mes. Esperamos que este consejo haya sido de tu agrado y que con esto logres conseguir la dentadura que siempre has deseado. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!